El fútbol femenino ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años a través de la Superliga Femenina. Se habla de meditación, de patrocinadores e incluso de sueldos e inversión. Sin embargo, hay temas que todavía se escapan de las manos de muchos profesionales y hoy, fundamentalmente, es la condición biológica de las atletas. Son deportistas de élite, pero su constitución jamás podrá compararse con las de los hombres, porque son mujeres y porque tienen la menstruación. En el caso de un deporte tan predominado por hombres como el fútbol, se ignoraba completamente el hecho de que el cuerpo femenino funciona totalmente diferente y, por ende, debe ser preparado de manera distinta. La doctora Paola Frías y el preparador físico Alberto Orozco se refieren al respecto. Es obviamente necesario que todas las mujeres y todas las deportistas estén, digamos, muy conscientes de lo que es su ciclo menstrual, porque al ser un ciclo y al tener fases, siempre van a haber diferencias en cada una de las fases. Entonces, hay fases en las que, como dicen, estamos por las hormonas, estamos mucho más sensibles, algunas se ponen más activas, hay más riesgo de lesiones en el caso de las deportistas, hay afectaciones psicológicas que también les pueden predisponer a lesiones. Entonces, todo el ciclo en sí hay que considerar que, tanto, cada uno de los cambios hormonales afectan de manera, digamos, positiva o negativa al rendimiento deportivo. La importancia de planificar en base a esto o teniendo en cuenta esto es de dos o tres razones puntuales. La primera, que puedes aprovechar el máximo pico de rendimiento de la deportista, que es en determinada fase mensual, en este caso es en la fase folicular, que es cuando ellas presentan mayor capacidad de trabajo. Y la segunda es que, si aprovechas esta fase, generas más rendimiento. Y la tercera es que, si tienes en cuenta estas fases de la menstruación, puedes también disminuir el índice de lesiones, porque hay fases de la menstruación donde ella es más propensa a lesionarse. En este caso es la fase lútea o la última fase del rendimiento, donde obviamente disminuyen algunos niveles hormonales y obviamente no está tan predispuesta para entrenar a alta intensidad. En el Mundial de Fútbol Femenino, disputado en Francia en el verano de 2019, hubo una peculiaridad en el equipo campeón de aquel año. El equipo americano ganó el torneo con siete victorias, 28 goles a favor y solo tres en contra. Para lograr estos resultados, el equipo Yankee contó con una doctora en fisiología, Georgie Brittany-Bells, quien monitorizó la menstruación de las jugadoras antes y durante el torneo. Lo distintivo de este monitoreo fue que en los carteles de concentración y camerino aparecían el calendario de competición, los ciclos menstruales de las 23 convocadas y los días de medicación para armonizar una cosa con la otra. Brimbells empleó una aplicación creada por ella misma llamada Firtwoman, que una temporada más tarde fue comprada por el Chelsea y por la que ya se han interesado otros clubes y franquicias de la WNBA. Una revolución ha empezado, pero ¿y en Ecuador? ¿Qué métodos estamos utilizando? Lamentablemente el Firtwoman, que es una de las mejores aplicaciones, como dicen, para personas menstruantes y deportistas, no tiene la presión en español. Aquí lo que nosotros hemos realizado es un control diario de las menstruaciones con cada una de las chicas. Digamos que es un registro vocal. Les preguntábamos si es que están con la menstruación, en qué momento. También teníamos la aplicación 11 Analytics, que era una aplicación de control de cargas, de hidratación, al menos con las opciones que nosotros teníamos, y además con las fases, o sea, bueno, no con las fases del ciclo menstrual, pero sí te decía, estoy durante la menstruación, no me va a llegar, no me ha llegado, y así. Entonces, de esa manera tú ya, nosotros al menos teníamos ya un control. Pablo Tipán, director técnico, menciona. El método que ocupamos es la confianza en la jugadora, al tratar de conocerla, entenderla, es porque no todas reaccionan de la misma manera en sus días. Es muy complicado, porque no perder la oportunidad, muchas veces las niñas no te cuentan todo. Ejemplo, malestar cólico, lesiones y más. Es casi un mito que el ciclo menstrual merma el rendimiento deportivo en una futbolista. Para constatar esto, preguntamos a algunas futbolistas lo que sienten entrenar con el periodo. En lo personal, a mí me hace bien o me ayuda jugar con el periodo. Cuando tengo la menstruación, no sé qué pasa en mi cuerpo, no sé, científicamente no sé qué pasará, pero a mí me va bien y siento más energía de lo normal. Sí, incluye mucho, porque en la fase ya de alto rendimiento, esto del periodo menstrual te hace un cambio, te juega la mala, te juega la buena. Entonces hay diferentes fases, tres fases en esto del periodo menstrual. Entonces cada fase hay que mirar si entrenas con mucho peso, la alimentación, la hidratación. Aunque las deportistas reconocen que lidiar con la regla es molestoso, la doctora Paola Frías reconoce que el desarrollo de la tecnología les ha ayudado a sobrellevar este tema durante un entrenamiento o en un partido oficial. Es decir, ok, tienes miedo a mancharte, hay estas y estas y estas opciones para el ciclo menstrual, o sea, para la fase menstrual, para que no te manches. Por ejemplo, las copas menstruales que son bastante seguras, tampones que son bastante seguros, si es que no te sientes a gusto con una toalla menstrual, o hay veces en las que las toallas por el sudor y eso te provocan irritación. Entonces hay que conversar todo eso con las jugadoras. Los equipos de fútbol competitivos usualmente se entrenan una hora diaria en resistencia, velocidad, potencia y fuerza física. Todos estos trabajos varían en cuanto a la menstruación y lo propio, las cargas físicas que van acorde a cada futbolista. Por ejemplo, si ese día estábamos haciendo una rutina de gimnasio, de fuerza, donde hay tres series de cinco repeticiones y sabemos que determinado número de jugadoras está en esa fase, lo que procuramos es que si ellas se sienten la capacidad de completar lo que lo haga, si no se sienten la capacidad, se le da la facilidad a la deportista de que disminuya dentro de la misma sesión esa cantidad de carga de entrenamiento, con la finalidad de que termine el entrenamiento, participe y que no deje de entrenar. Usualmente los trabajos no varían, se mantienen. Lo que sí hacen los médicos, dice Paola Frías, con los preparadores físicos, es estar en permanente comunicación con sus pupilas para saber si el flujo es normal y evitar posibles estragos en la salud. Habían chicas que me decían, Doc, yo me siento súper bien durante mi fase menstrual, yo tengo mucha más energía, tengo tanta que prefiero desfogarme, digamos, en el entrenamiento perfecto, no hay problema. Pero sí hay chicas que durante su fase menstrual tenían unos cólicos terribles. Entonces ahí, obviamente, depende. Si es que la jugadora siente que sí puede entrenar, pues entrena, pero obviamente se puede controlar los cólicos con medicación. Esto sucede en un equipo de fútbol y con deportistas élite. ¿Pero qué ocurre en las mujeres deportistas, amateurs o que les gusta la actividad física regular cuando cumplen la fase de menstruación de su ciclo? Lo descubrimos a través de las siguientes voces. Cuando tengo mi periodo y tengo que hacer deporte, pues la verdad prefiero sí evitarlo, porque, bueno, los primeros días tengo mucho dolor, tengo cólico, también dolor en el pecho y trato de evitar hacer esfuerzo físico. Yo acostumbro a hacer actividad física con el periodo, de hecho salgo a trotar. Y si no salgo a trotar, pues hago ejercicio. Cuando hago actividad física no siento incomodidad, sino como que trato de relajarme y no me influye lo que está pasando dentro de mi cuerpo. No lo puedo realizar muy bien porque personalmente tengo dolores muy fuertes en el estómago y siento que mi rendimiento cuando hago ejercicio no es el mismo al de los otros días. Y también me duele mucho el pecho, las caderas, así que siento que no doy el 100% como cuando no lo estoy. Realizar actividades físicas, la verdad no, trato de no hacerlas porque yo uso una alternativa a las toallas higiénicas, por lo cual no siempre me siento cómoda y a veces da un poco de miedo llegar a manchar tu ropa interior o tu ropa en general. Sin duda, el tema del ciclo menstrual es importante tanto para mujeres deportistas élite como para las mujeres que realizan actividad física regular. En el caso del fútbol femenil en nuestro país, este tema sigue siendo parte de un tabú en muchos equipos femeninos. Es muy complicado a nivel nacional por el tema del presupuesto que maneja el equipo. Nos tocó hacer maravillas porque no se les paga a las jugadoras, nuestro sueldo es igual muy bajo y no hay todos los recursos que tiene un independiente, un ñañas, un albas. Esto obviamente es algo que sigue causando controversias interrogantes. Sigue afectando el crecimiento del deporte femenino porque choca con los estereotipos, los tabús y la falta de formación e información. Los cursos de técnicos siguen siendo por y para hombres y por eso muchos equipos femeninos aún están formándose en esta parte médica. Entonces para muchos hombres es como un tabú hablar sobre la menstruación. Para ellos es incómodo hablar sobre cómo nos sentimos las mujeres una vez que nos llega la menstruación. Y la verdad es que eso es algo totalmente natural, esencial para nosotras. Y pienso que sí, es muy importante que toquen ese tema, que orienten a las jugadoras, que sepan cómo manejarlas cuando están en sus días, cuando están previos o después. Y sepan cómo reacciona cada cuerpo, cada jugadora y hormonalmente y físicamente sobre todo, porque es lo que les interesa. Seguramente en unos años podremos observar a cuerpos técnicos de equipos femeninos comandados por mujeres profesionales, exjugadoras, doctoras, etcétera, que puedan profundizar en este tema con sus dirigidas y enfocar su preparación deportiva en relación a su ciclo menstrual. Sin duda, sería un gran paso para el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país. Podremos observar competencia de gran nivel resguardando la salud de todas las jugadoras. Además que sería un pilar fundamental para incorporar estos métodos del fútbol femenino en otros deportes élite donde también hay participación femenina. Hasta aquí el podcast de hoy. Estaremos gustosos de seguir tratando estos temas, rompiendo barreras, tabús y estereotipos que aún persisten en nuestra sociedad. Un placer enorme haberlos acompañado durante estos minutos. Mi nombre es Génesis Gómez y esto fue Ciclo Menstrual, la regla más importante en el fútbol femenino.